La palabra alemana para todoterreno, Gellandewagen, empieza por G, y esta letra es la que lleva utilizando desde hace más de 40 años Mercedes-Benz para identificar a sus todoterrenos puros y duros de la clase G. Para los SUV ha utilizado también la L de Gellander, y entonces tenemos los GLA, GLB, como el que estamos probando, que es un clase B con las letras GL, es decir, es el SUV de la clase B. Hoy te voy a hablar de él, de este crossover en el que Mercedes parece haber reinventado las leyes de la física. ¿Por qué? Porque saca asientos de donde no hay espacio, o al menos parece no haberlo. Hasta siete ocupantes pueden viajar en el GLB, aunque los dos de la tercera fila tendrán que medir menos de 1,68 metros de altura si no quieren darse con el techo. ¿Tiene sentido lanzar ahora un automóvil con tantas plazas? ¿O Mercedes sea equivocable? Probablemente una vez más haya dado en la diana, porque hacemos compras aspiracionales, aquellas que encajan con nuestro modelo de vida soñado, y pensar en llevar el coche lleno de familia o amigos es una de las ensoñaciones más estimulantes en cualquier momento. Mercedes ha detectado ese deseo, al igual que en su día lo hizo bajándose al terreno de los mortales y presentando el clase A, un coche que rompía con todos los moldes de la casa. Utilizando como base la tercera generación del clase A de 2012, Mercedes se daba cuenta del potencial de los SUV de tamaño medio y presentaba en sociedad el GLA en 2013. Hoy pasa algo similar respecto a la clase B y al GLB del que ahora hablamos, pero con marcadas diferencias en uno y otro caso. El GLA tiene prácticamente la misma longitud que el clase A turismo, de hecho pierde un centímetro. En cambio, en el caso del GLB gana 21 centímetros nada menos con respecto al turismo de la clase B y se queda a sólo dos centímetros del GLC, que es la clase superior, aunque este sí es un poquito más ancho. Alguien puede pensar que Mercedes ha querido aprovechar el tirón del clase B para vender un coche con unas dimensiones bastante mayores. Es posible, pero también está el tratar de rememorar la estética clásica de los todoterrenos de toda la vida, clase G incluido. Líneas cuadradas, despreocupación por la aerodinámica y más altura que en los turismos son las señas de identidad del GLB. Los turismos de la clase A tienen la misma longitud que los clase B, aunque los clase B son 8 centímetros más altos y ofrecen un habitáculo bastante más amplio. Utilizan ambos la misma plataforma, con tracción delantera y el motor delantero transversal, y esta plataforma también se utiliza en los GLA y GLB. En total, el GLB tiene una longitud de 4,63 metros, una anchura de 1,83 y una altura de 1,66. De serie, viene con 5 butacas. Si crees que vas a necesitar más, piensa que por una tercera fila de asientos con dos plazas para niños, tendrás que pagar 1.037 euros extra. En este caso, acceder a ellas es realmente molesto, salvo que te dediques al contorsionismo. En Mercedes han intentado facilitar el paso dotando a las plazas que tiene delante, las de la segunda fila, de un sistema de deslizamiento e inclinación de los asientos, pero no es suficiente para paliar el problema. Con las 7 plazas desplegadas, el maletero se nos queda bastante escaso. En cambio, si tenemos 5 plazas, el maletero ya dispone de 640 litros, que es una buena cifra, y todavía podemos ampliarlas y abatimos los asientos traseros. Bajo el piso no hay rueda de repuesto, solo tenemos un kit para reparar pinchazos. Es en la versión de 5 plazas donde sacarás más provecho de su espacio interior. Las butacas de la segunda fila se pueden desplazar longitudinalmente por unos carriles a lo largo de 14 centímetros. Así, puedes elegir entre más comodidad para los pasajeros o mayor volumen para el maletero. Los respaldos son abatibles en una proporción 40-20-40. Tumbándolos del todo, llegarás a una capacidad de 1.680 litros, mucho más de lo que necesitarás en el 99% de los casos. El motor de este GLB 200 es un gasolina turbo alimentado de 1,3 litros y 4 cilindros, que proporciona 163 caballos de potencia máxima y un buen par de empuje. Ofrece el valor máximo a 1.620 revoluciones por minuto y lo mantiene hasta las 4.000. Es una pena que esta versión no incorpore la tracción integral 4MATIC que sí ofrecen otros GLB, porque eso limita sus posibilidades fuera del asfalto. La casa ha elegido para este coche una caja de cambios automática de doble embrague y 7 marchas. Podrían haber apostado por una de 8 como ya hacen coches como el Kia Sorento, pero han decidido que esta era suficiente para acoplarse a su motor de gasolina de 163 caballos. De hecho, a pesar de la tonelada y media que pesa, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,1 segundos y alcanzar los 210 kilómetros por hora. El consumo medio homologado por Mercedes-Benz es de 7 litros cada 100 kilómetros y en nuestra prueba, realizada en condiciones reales de circulación con bastante autovía y ritmos dinámicos, nos ha dado 7,3 litros cada 100 kilómetros. La cifra está un poco por encima de la homologada, pero nos parece aceptable para un vehículo de este tamaño, peso y prestaciones. En el día a día es más fácil subir a 8 que bajar de los 7 litros. Un depósito de 52 litros proporciona una autonomía real de 712 kilómetros. ¿Por qué el GLB está configurado como un tracción delantera si lo tradicional en Mercedes es la propulsión trasera? Porque se gana en habitabilidad. Poder eliminar el túnel de transmisión al eje trasero y colocar el motor transversalmente permite a los ingenieros de la casa una ganancia de espacio interior que modelos de Mercedes más grandes no pueden ofrecer. Por supuesto, también influyen decisivamente los 21 centímetros de más que mide respecto a un clase B convencional. El resultado de todo ello es más espacio para las rodillas en las plazas traseras, sobre todo si se han desplazado los asientos. No pasa lo mismo con las cotas de anchura. Al igual que en la mayoría de los coches, la plaza central trasera es más incómoda porque el suelo del piso no es plano y porque molesta la consola central en la que se ubica en las salidas de aire orientables. Además, tampoco se podrá beneficiar de que las ventanillas, y esto sí que es menos usual, bajen del todo. Las sinergias con el clase A, el clase B y el GLA van más allá de la plataforma. El diseño del salpicadero, el cuadro de instrumentos y la consola central con dos pantallas contiguas es el mismo. Solo hay ligeros cambios en el aspecto de la zona que queda frente al pasajero y en los paneles de las puertas. También comparte el sistema multimedia que Mercedes Benz denomina MBUX. Funciona muy bien, tanto por rapidez de procesamiento como por resolución y visibilidad de la pantalla, pero a lo pasa lo mismo que a los ordenadores, que probablemente ningún conductor llegue a sacar el 100% del partido. Aprender todas sus funciones lleva su tiempo, aunque algunas de ellas se pueden activar gracias al asistente virtual que responde a la voz Hola Mercedes. ¿Qué pasa si te llama Mercedes o montas alguna pasajera con ese nombre? El camarote de los hermanos Marx, al lado de lo que vivirás a bordo del GLB, será un sketch de aprendices. En ese caso, mejor que vuelvas a terreno conocido y que gestiones los comandos a través de su pantalla táctil. En tu ayuda sale un recurso llamado Touchpad. Es como una especie de ratón situado entre los asientos delanteros desde el que también se puede accionar el sistema de infoentretenimiento. A su lado verás un pomo que parece una palanca de cambios. No, no es que Mercedes haya renunciado a colocar el control de las marchas junto al volante como ya es habitual, es que ofrece este pequeño apoyo para que te resulte más cómodo accionar el Touchpad. Este es otro detalle de los que Mercedes suele tener y que tanto gustan a sus seguidores. Pasa lo mismo con los materiales del interior y los buenos ajustes entre las distintas piezas. Así logra la fidelización de los compradores y que una y otra vez vuelvan a apostar por llevar la estrella en la parrilla. Por eso nos sorprende que algunos plásticos como los de la parte inferior del salpicadero y las puertas no estén a la altura del resto, más en un coche que está por encima de los 44.000 euros. Conducir un Mercedes siempre o casi siempre satisface. La postura al volante es confortable, los asientos sujetan bien el cuerpo y tienen regulación electroneumática del apoyo lumbar para que tu espalda no acuse los kilómetros. Hay también una buena plataforma para colocar el pie izquierdo y otros detalles para cautivarte, muchos de ellos opcionales, como la tapicería en alcántara y piel con pespuntes rojos. Es este uno de los puntos débiles de la marca Mercedes. El equipamiento básico es pobre y hay que estar dispuesto a pagar por disfrutar de sistemas que otras marcas generalistas incluyen de serie. Es cierto que Mercedes suele ser la primera en implantar la tecnología más puntera, pero eso no evita la crítica a una política comercial que a veces resulta disuasoria. En el caso específico del GLB la situación no es diferente. Sí tiene positivo, una muy buena visibilidad debido a su gran superficie acristalada, un conseguido aislamiento acústico y unas prestaciones y consumos aceptables. Ahora solo falta que tú le saques toda la personalidad que lleva adentro, esa que te convertirá en un explorador aunque nunca salgas del asfalto. El GLC es más caro y solo puede ofrecer 5 plazas. El GLB le gana en espacio longitudinal y pierde en anchura, sobre todo en las plazas traseras. Con su motor delantero longitudinal y propulsión trasera, el GLC pierde más espacio en elementos técnicos. El GLB tiene un enfoque familiar y es muy confortable para viajar. Con respecto al GLA, pierde algo de agilidad y es algo menos dinámico, pero se defiende bastante bien y en cambio gana por goleada en lo referente a habitabilidad y puede ofrecer hasta 7 plazas.